Ante la falta de desarrollo económico, preservación y proyección cultural de comunidades rurales y o indígenas en México, Viajes Culturales y Yariñuqui genera una propuesta de desarrollo económico, preservación, difusión y revalorización cultural por medio del servicio del turismo rural, cultural y comercio justo de productos locales de las comunidades. Colaborando directamente con familias locales, se genera una organización comunitaria con la filosofía de comercio justo para la prestación de servicios turísticos y comercialización de productos locales mediante una plataforma web. Por otra parte, los viajeros culturales pueden colaborar adquiriendo boletos para viajar con viajes culturales y yariñuqui, comprando productos locales mediante la plataforma web o haciendo trabajo voluntario, sabiendo que su aportación llega directamente a estas comunidades y suma para la generación de un fondo comunitario. Viajamos desde hace cuatro años al corazón de México con el propósito de encontrar y reencontrarnos con las raíces ancestrales, conectarnos con la naturaleza y comprender la cosmovisión de las comunidades mexicanas. Viajamos para conocer tradiciones, biodiversidad, vida y costumbres de los pueblos originarios de México y ser parte de ellas. Buscamos preservar el conocimiento de la cultura ancestral mexicana, el respeto y cuidado a la madre tierra, difundiendo los valores de los pueblos originarios, su modo de vida, productos artesanales, medicina natural y el conocimiento ancestral que preservan. Nuestra visión es conectar a todos los viajeros con los pueblos mexicanos, con su cultura y sus conocimientos, contribuyendo a la creación de comunidades sostenibles donde se preserva su raíz cultural y se comparte con orgullo al mundo. Somos el enlace que conecta al mundo occidental con los pueblos originarios mexicanos. Creamos experiencias culturales entre los viajeros y las comunidades anfitrionas que nos reciben en sus talleres, parcelas, fogones, casas y pueblos. Los viajeros convivimos con las personas de la comunidad. Participamos en sus actividades de campo, artesanías, cocinas, ceremonias y fiestas, generando un sentido de pertenencia, orgullo, amor por México y cohesión social. Las comunidades anfitrionas comparten su cultura, conocimientos y experiencias de vida con los viajeros. Abre la puerta de sus casas y de su comunidad para pasear con nosotros, guiarnos, enseñar y compartir su cosmovisión. Generamos una fusión que permite aprender, conocer y disfrutar de la cultura mexicana, generar amor por México y ayudar al desarrollo de sus comunidades. Somos una empresa social con impacto para contribuir al desarrollo económico, social, inclusivo y sostenible de las comunidades que visitamos.